Me llamo Amalia, tengo 30 años, recién cumplidos, nací aquí en Madrid y de profesión soy médico. Me dedico a muchas otras cosas, como el trabajo en cerca y lejos, del que ahora soy presidenta, y haciendo labores de gestión. Yo creo que soy una persona bastante trabajadora y cuando se me mete algo en la cabeza que lo tengo que hacer, lo hago y soy muy organizada para el trabajo. Soy bastante tranquila y me gusta mucho leer, soy muy casera, estar en casa y estar con los amigos, pero tampoco con demasiada gente. No soy persona que le guste estar ahí con grandes fiestas o en grandes eventos, con muchísima gente me cuesta. Y bueno, soy divertida en mis momentos, pero en general la gente dice que soy bastante seria. Cuando lees un montón, pues lo desconocido es como que te atrae más. Entonces, pues sí que había leído muchos libros de historia y de cosas así que tenía en relación con África y era como algo que me llamaba la atención. Y luego, aparte, yo estudié en un colegio de monjas. No todo el tiempo, porque he vivido también fuera de Madrid, pero cuando he vivido aquí en Madrid, estudiaba en un colegio de monjas de las Dominicas. Y pues ellas tenían misiones por muchos sitios de África. Entonces, tengo muchos recuerdos cuando hubo todo el tema del genocidio en Ruanda. Ellas tenían justo misiones ahí, entonces fue un tema como que del que nos hablaron mucho. Y es como que a mí ya se me quedó ahí, desde aquel momento a mí se me quedó como la idea de que yo quería ir ahí, hacer cosas. Desde que tengo uso de razón, o sea, desde que me acuerdo de algo, yo siempre he querido ser médico. Y, o sea, en mi familia nadie es médico. Tengo una tía que es enfermera, pero no soy de estos que han tenido padres médicos y que quizás por eso les viene un poco la vocación. Y desde muy pequeña, pues todo el mundo me regalaba cosas relacionadas con la medicina, pues juguetes que tenían, yo qué sé, los típicos de relacionados con los médicos, o libros de medicina para niños, no sé qué típico. Y así fue hasta que llegó selectividad y yo decidí que lo único que iba a poner era medicina, que mi madre se echaba las manos a la cabeza y si no te da la nota, ¿qué vas a hacer? Y yo que no, que no, que yo si no hago medicina no hago nada. Y así acabé. O sea, en cerca y lejos en la ONG empecé desde muy prontito, desde que estaba en segundo de carrera. Así que para mí, o sea, toda mi formación como médico ha sido acompañada un poco con toda mi evolución en la ONG, en mis viajes a Camerún, a Etiopía, que también he estado. Trabajaba en Camerún de Salud ayudando a los médicos que iban, echando una mano en la farmacia, repartiendo medicamentos, ayudándoles a hacer curas. Y a mí se me quedó muy marcado, sobre todo, dos casos de dos niños, que un niño con una osteomelitis, que es una infección en el hueso, en la pierna, y todas las curas que le hicimos y lo que sufría y el cariño que nos tenía, a pesar de que estábamos todo el día ahí fastidiándole, metiéndole gasas y de todo. Y otros niños que igual también eran más o menos de la edad y tenía una infección en el codo, y también le teníamos que hacer un montón de curas. Y a pesar de todo lo que les fastidiamos, de que éramos blancos, que éramos raros, y los chavales nos cogieron muchísimo cariño. Yo los he seguido viendo años después, que son ya unos tíos que me sacan cuatro cabezas, y no sé, como el cariño que nos mostraron, ¿sabes? Ahí la gente cuando íbamos a los sitios. Yo me dedico un poco a coordinar desde fuera todos los programas de salud. Aparte de eso, también me dedico a ver un poco aquellos casos que se salen un poco de lo normal, que no es la típica malaria que tanto el responsable que está ahí en terreno como el enfermero pueden tratar, sino casos que se salen un poco de lo normal, que no saben muy bien. Entonces, nosotros gestionamos varios dispensarios, que son pequeños centros de salud, en los que trabajan enfermeros locales, y disfruto mucho cuando puedo pasar tiempo con ellos, y estar allí con ellos, y ver pacientes, que es como el trabajo que haría aquí en España, en un centro de salud, pero allí. Y es verdad que por mis labores de gestión no me deja mucho tiempo para hacerlo, pero que sí que intento todos los meses dedicar un poco de tiempo. También por la labor formativa de compartir con los enfermeros de allí el tiempo, y ver qué carencias pueden tener, que ellos me puedan preguntar, que yo puedo aprender también cosas de ellos, enfermedades que desconoces, o formas de tratamiento que desconoces. La sanidad en Camerún, como en yo creo la mayor parte de los países de África, es una sanidad, la parte pública, es lo que allí llaman pública, pero no financiada, es decir, que el gobierno paga los salarios a los trabajadores, y mantiene las infraestructuras, pero el enfermo tiene que pagar por todos los tratamientos, o todo lo que le vayan a hacer. Y claro, nosotros vivimos en una zona rural, mucha de la población con la que trabajamos es población pigmea vaca, que no tienen prácticamente recursos económicos, y claro, la gente, pues quizás pequeñas enfermedades pueden costearlas, pero cuando en la familia, ya sean vacas o sean bantus en general, algún miembro de la familia sufre una enfermedad grave, que requiere un mayor aporte económico, eso hace que las familias enteras se arruinen. Y las enfermedades que más se ven, bueno, sobre todo patología infantil, malaria, nosotros estamos en una zona que es hiperendémica, hace unos años hicimos un estudio, habían poblados que el 100% de los niños tenían malaria en el momento del estudio, o sea que hay muchísima, y infecciones de todo tipo, infecciones de la piel, hay muchísima tuberculosis, hay muchísimo VIH, más de lo que las estadísticas del gobierno dicen. Claro, cuando llegas allí, no es que tengas pocos medios, es que en general no tienes ninguno. Nosotros en los centros, en los pequeños dispensarios que nosotros gestionamos, o cuando hacemos campañas de salud itinerantes en campamentos y nos desplazamos, ahí no disponemos de nada. O sea, tenemos nuestras manos, nuestros oídos con un fonendo, test rápidos de malaria, de VIH, hepatitis, y para hacer una tira de orina, es todo lo que dispones. Ya para cualquier otra cosa tienes que desplazar al enfermo. Para una simple radiografía tienes que desplazarlo a la ciudad más cercana, que eso son dos horas de viaje, de ida y luego de vuelta. O sea, Camerún como médico, bueno, Camerún y otros sitios, porque ellos cuando están en Etiopía es lo mismo, te enseña a confiar un poco más en ti y no centrarte, el sistema sanitario al final aquí se centra mucho en las pruebas y se ve mucho con los residentes, sobre todo, que se pierde la práctica de diagnosticar cosas sin pruebas. O sea, que cosas tan básicas como ver a un paciente que tiene fiebre, le miras la garganta, tiene unas amigdalas así, con placas y tal, y dices, pues ya está, pues tiene una amigdalitis y le voy a dar tratamiento o no, pero no necesito un análisis que me diga, pues sí, esta persona tiene una infección, pues es que ya lo veo, no necesito sacarle sangre. Entonces allí es cuando te das más cuenta de eso y intenta racionalizar más todos los recursos que usas, porque aparte te cuestan dinero, evidente. Aquí, al ser un sistema sanitario gratuito, que es a través de los impuestos, no es tan evidente lo que te cuesta el dinero, ¿no? Cuando un médico pide una analítica, en general, ninguno de los médicos cuando estamos aquí pensamos, ¿cuánto va a costar esta analítica? ¿30 euros? ¿80? ¿Este escáner cuánto me va a costar? Allí sí, porque allí los que gestionamos el dinero somos nosotros, porque la analítica la tienes que pagar, sabes lo que te cuesta, o sabes lo que le va a costar al paciente al que se lo estás pidiendo. Ves cambios, pero es gente que ha salido de la selva hace 50 años, que están sufriendo un proceso de marginación, que les están quitando su cultura, les están quitando su territorio de vida normal, que es la selva, están sufriendo muchísimos cambios y están teniendo muchos problemas. En 10 años que llevo yo allí, o sea, que los cambios se ven, y son muchos, y nosotros hay como mucha gente allí que trabajamos, que vamos, es que ellos van a hacer el cambio, ¿no? Nosotros ahora tenemos un montón de gente allí local, que son responsables de proyectos, que hacen un montón de trabajo, tenemos gente que es voluntaria, o sea, gente local, que es un poquito como de la élite, ¿no? O sea, o de una clase media o media alta, que trabajan como voluntarios con nosotros, es decir, que pues dentistas, oftalmólogos, y ves que hay gente de allí que realmente le interesa el propio desarrollo de su pueblo, ¿sabes? Es que al final yo creo que ese es el cambio que tienes que provocar allí. Yo creo que ese es un trabajo del día a día y de estar allí con la gente, ¿sabes? Y compartir vivencias, experiencias, conversaciones, que al final son las que hacen que la gente cambie un poco el chip, ¿sabes? Que eso sí no es imposible de producirlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!